¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusixi. Estamos en el mapa de Clubhouse jugando con Osa y vamos a tener que cambiar con Kali. Sí, amigos, jugando con Kali. Bueno, vaya auténtica barbaridad. Veremos a ver cómo sale. No sé, a ver, lo he hecho porque por si tenían la mierda esta eléctrica, ¿sabes? Por si muteaban o ponían bandits o lo que sea, ¿sabes? En el bridge, ya que tenemos una Ivana antes de pillarme un Thermite. Pues yo qué sé, ¿sabes? Asegurarnos de que vamos a poder abrir pues todo lo que queramos, ¿no? Así que nada, perfecto. Bueno, parece ser que no han puesto nada, así que puedo abrir perfectamente. Y vamos a ver qué pasa, amigos. Vamos a ver qué pasa. La verdad, vamos a poner aquí una Claymore. Literalmente no me va a llevar a nadie, pero bueno, se cuela, cuela. Ojo abajo. No, un segundo. No me lo puedo creer. Bro. No, bro. Vale, perfecto. Perfecto. Eh, diría que el garaje está limpio entonces, ¿eh? Diría que el garaje está limpio entonces, ¿eh? Vale, tenemos una persona arriba y está de espaldas. Puseale, puseale, bro. Puseale, puseale, puseale. Cruz. No me lo puedo creer. Bueno. Vaya, 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 vaya. Bueno. Por lo menos la han matado. Por favor, ganar esto. Garaje está limpio. You can, you can go garage. Madre mía, el sledge este. Vale, el sledge literalmente es novatillo, ¿eh? Esto lo vamos a perder y garaje está limpio, tío. Lo vamos a perder teniendo garaje limpio. Garage is clear, guys. Ahora va a subir la melusa y ya pues hemos perdido la ronda, lógicamente, ¿no? Pero... Qué absoluta barbaridad. No me creo que esto lo vayamos a perder, tío. Y no me creo que... Bueno. Lo del Rook mejor no lo comentamos, ¿no? Mejor lo del Rook no lo comentamos, ¿no? Quiero decir, eso mejor decimos que ha sido simplemente una filmación, ha sido simplemente un sueño, ¿vale? Bueno, bro. Eso es. ¿Vale? ¿Vale? No, tiene que picar ya, tiene que picar ya. ¿Buena? Víctor full garage. Vale, señor. Vale más de puta madre. ¿Tenemos otro en garaje? No está en garaje. No está en garaje, ¿no? It's not a garage, it's not a garage. My wife. ¿Pero qué hace? ¿Por qué no? La vive, tío. Pero... Bueno, bueno, vaya, me están filmando a mí, ¿eh? Y son de stairs, y son de stairs. Vaya, 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 vaya. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. Nada, déjate, déjate, bro. Nada, 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 nada. Déjate, 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 bro. No, no, no. No tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido. Tenemos a dos literalmente... Ay, señor, Dios mío, santo, tío. Bueno. Y esto de llevar cali ya se ha terminado, ¿vale? Porque si yo no vamos a ganar la partida, me refiero, tipo, va a ser imposible. Van a ir abajo. Tenemos una evana, tenemos un cerme, tenemos absolutamente de todo. Un jackal no estaría mal, por si tienen ramera. Vamos a pillarnos un jackal, ¿vale? Vamos a pillarnos un jackal, pero con la P de W. Es que si jugamos cali no vamos a ganar. Quiero que lo tengáis claro, ¿vale? Hemos perdido una ronda teniendo garaje completamente limpio, ¿vale? Y, bueno, habiendo vivos cuatro personas, ¿vale? Lo de Rook, bueno, no lo comentamos porque al final ha sido un uno por dos, quieras o no, ¿vale? Lo de Rook mejor no lo comentamos, ¿vale? Pero bueno, ya está, no pasa nada, ¿vale? Bueno, para la gente que no sepa, diga que es muy falso lo que sea, le hemos pegado en la espalda. Y Kale, hace unos meses, le hicieron un nerfeo de que ahora su sniper hacía menos daño. Menos daño, sobre todo, por el tema de blindaje, ¿vale? Lógicamente, si ese tío tuviese uno de blindaje, lo hubiese matado, ¿vale? Creo que os sepáis. Bueno, el blindaje más rápido del juego, creo que el blindaje 3, siempre me confundo. Pero como es blindaje pesado, pues no le hemos hecho absolutamente nada, ¿vale? ¿Que está bien así como está? Bueno, opiniones, ¿no? Se aceptan opiniones, ¿no? Pero, bueno, es lo que hay. Realmente no he dicho nada por eso, porque sabía que era blindaje tocho y sabía que eso podía pasar. ¿Entendéis? Entonces, ese tío está muy tocado, así que bueno, nos hemos intercambiado. ¿Vale? Ese tío está muy tocado. Vale, se ha ido a curarse, tú. Va a venir ahora, ¿eh? Va a venir ahora, sobro. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha despoteado? Ah, porque estará con la habilidad, ¿no? Vale, no puedo ir por aquí solo. Tengo 30 de vida. Me puede dejar la cabida. Ahí ñure y me revienta. Esta gente no sé qué está haciendo, por cierto. Esta gente no sé qué está haciendo, por cierto. Tenemos un tío aquí cerca. Lo mato. Lo mato. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Está detrás de los estes. Joder, qué mala suerte. Yo creo que le tendría que haber ido por la puerta, a lo mejor. Vale, quiero ver cómo está esto. Lo hemos dejado tocado, eso sí, ¿eh? Lo hemos dejado tocado, eso sí. Quiero ver cómo está esto. Un minuto 40. Tenemos tiempo. Vale. Vale, tengo a la esta aquí, ¿eh? Vale, seguí ahí el puto este. Increíble, tío. Joder. Va, putos pringados, de verdad, ¿eh? Y mira esta todavía aquí, tío. Joder, macho, de verdad. Qué barbaridad. Que a ver eso en bar. Wow. No hay mucho que comentar, amigos. Son más lentos que una abuela de 95 años. No se puede decir mucho más. Más una osa jugando como si fuese un montaño cuando perfectamente la pueden matar de los pies y no lo están haciendo porque son realmente malos los otros equipos. Joder, tío. Ay, de verdad. Otra vez equipos de mierda, tío. Vaya putísima mierda, ¿eh, chavales? Esta que se podría estar haciendo a todos. No podemos hacer nada, amigos. No podemos hacer nada. Esto va a ser 4-0, lo más seguro. En defensa, pues bueno, es mucho más fácil defender. A ver si le puedo meter alguna rondita. Pero esta en ataque también va a ser perdida 100%. Vamos a pillarnos una knock para trusear. Pero vaya, ya os digo que esto está completamente terminado, ¿eh? Está completamente terminado. Lo que pasa es que, claro, lo que ha pasado es que yo los he dejado tocados al mozzi y a la cabira. Al mozzi no tanto, pero a la cabira sí. Y se estaban yendo a curarse porque tenían Thunderbird, ¿entendéis? Entonces, claro, no ha servido absolutamente de nada. Lo de que el mozzi siguiese ahí, no entiendo el por qué, la verdad. Pero bueno, no sé. No tiene mucho sentido. Pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Dejémoslo ahí. Son súper lentos los de mi equipo, tío. Son súper lentos, tío. No se puede hacer mucho. Creo que contra este, tío, ya me he enfrentado hace poco, tío. Diría que sí, tío. Pero no sé. No tengo ni idea. Vale, bueno. Vamos a ver qué podemos hacer, chavales. Vamos a ver de cañón. Diría que incluso, pues es que me enfrentase esta mañana o ayer. No me acuerdo. No sé muy bien, la verdad. No sé muy bien. Vale, tienen lesiones tan arriba en gimnasio. No podemos abrir, así que, chavales, es que para... Yo lo hago por intentar agregar, ¿eh? Porque me podría pillar una knock, rociar, morir, perder y ya está. Pero es que mínimo hay que pillarse un breacher porque si están en gimnasio hay que abrir ahí mínimamente, ¿entendéis? Tipo, o intentarlo, ¿sabéis? Que yo sé que si bien me han dicho lo que sea, no vamos a poder abrir ahí porque creo que la Twitch no le va a salir de los cojones abrir ahí. Pero bueno. Yo lo sé, por lo menos intentarlo, ¿sabes? Pero han reforzado la zona de dinero. Esta gente va a jugar en dinero agresivo, entonces. Esta gente va a jugar en dinero agresivo, entonces. Podríamos abrir construcción para meter un poco de presión. Vale. Ok. Ojo ahí, te cubro, amigo. Te cubro. Come on, Blitz. I cover you. No. No subes. Vale. Me voy. Si te matan no me hay problema ahora. Es que lo es. Es que justo como me voy... Qué barbaridad, tío. Vale. Perfecto. Bueno, vamos allá. Diría que no me escuchan o algo, ¿eh? Te lo prometo, tío, porque no sé. Vale, vamos a poner esto aquí. Vale. Nos hemos quedado ya sin hoja. Perfecto. Vale. Vamos a abrir ahí. Y vamos a abrir aquí, ¿vale? Simplemente abro en construcción para meter un poquillo de presión, ¿sabéis? Pero ahí está. Vale. No puedo abrir aquí. Tiene mute. Está difícil abrir ahí, ¿eh? Está bastante, bastante difícil. ¿Por qué? Porque voy a tener gente en dinero molestando. La demoledora está preparada. De nuevo. Vale. ¿Qué? Ah, ¿se puede abrir ahí? No, no, no. Si está mute. Puto retrasado. Si está mute. No se puede abrir aquí, amigo. Es que me parecen tontos, bro. Ahora. Vale, perfecto. Vale, vamos allá. Vamos a empezar a jugar la ronda. Es una escalera. Bueno. Pues nos hemos comido una gran polla porque sinceramente hemos fallado absolutamente todo. A Isa, a Zama le hemos fallado absolutamente todo. Esa tía tendría que haber muerto y nosotros lógicamente no. Y este C4, que claro. No. Ay, he fallado en esta ronda yo, ¿eh? Ay, no sé por qué he perdido ese trade, tío. Qué puto malo, tío. No sé por qué he perdido ese trade, tío. Bueno. Es lo que hay, la verdad. Vájatela, tío. Vájatela. En defensa podríamos meter alguna ronda, aunque sea, tío. En defensa podríamos meter alguna ronda, aunque sea, chavales. Yo qué sé. Pues sí, ¿no? Por los jajas, yo creo ya, ¿no? Tío, ya es solo por desrespeto, yo creo. Bueno, sí, 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 sí. Ya es solo. Vamos a los trozos de gana. Es que estas peñas son trozos de mierda, tío. Es que quieren trolear y ya está, tío. Es que eso sí, bro. Ya está. ¿Sabes? ¿Qué nos pillamos? Nos pillamos un dock. Vamos a pillarnos un dock y nos vamos a quedar abajo. Sé que esto lo hago muchísimo, la verdad. Pero bueno, me gusta. Sinceramente, me gusta hacerlo. De hecho, no nos vamos a quedar abajo. Nos vamos a quedar arriba. Nos vamos a quedar arriba. Bueno, no. Voy a pillar una y le voy a jugar abajo, bro. Me sube a toda la polla. Vamos a jugar con ella. Me apetece. Mira, se ha ido uno, bro. Vamos a aprovecharlo. Aunque sea meter una ronda, coño. Vamos a aprovechar esto, joder. Aunque sea una puta ronda, tío. Ya solo por el mínimo de... ¿Cómo se decía? Por el mínimo de respeto. Por el mínimo de... No sé. La verdad. Yo qué sé, tío. Un poco de... Yo qué sé, ¿sabes? Vale, vamos a poner esto aquí. Ponemos esto aquí para cuando suba. Vale, vamos a poner esto aquí para cuando puse. Vale. Y vamos a poner otro polo en garaje. Por si entran, ¿vale? Aunque ese polo me lo podría guardar. Pero bueno. No pasa nada. Vale, tenemos un escudo desplegable. ¿Dónde lo podríamos poner, tío? No sé dónde lo podría poner. Porque yo al final no lo voy a usar. Realmente. ¿Sabéis? Yo al final ese escudo no lo voy a usar. Con mucho... Lo pongo aquí, bro. Te lo juro, ¿eh? Lo pongo aquí, tío. Te lo juro, ¿eh? Lo pongo ahí para cubrirlo aquí, tío. 100%. Aunque si es que ese escudo llama mucho la atención, pero... No sé lo que... Bueno. Mira, ha vuelto, va. Vamos a aprovechar. Por lo menos una hora. Malo. ¿La gente qué hace? ¿Están rooseando por atrás? Sí, están... Están rooseando por atrás. Las, por lo menos. Malo. Qué pushy es, bro. La madre que me parió. Es increíble, tío. ¿Cómo puedes jugar así de mal, tío? Hostia, puta. Pero, bro. ¿Qué cojones, tío? El pavo, pero... El pavo... Es que, no sé, parecía un... No sé, bro. Que... De verdad. No entiendo, no entiendo. No sé cómo me ha jugado ese pavo. Es que... Le ha salido bien, que es lo peor, eh. Lo peor es que le ha salido bien. Fantástico, la verdad. Fantástico. Bueno, partida para pasar a la siguiente. Ninguno de nuestro equipo, ni nosotros mismos, tampoco hemos hecho absolutamente nada. Un desequilibrio que flipas en esta partida, la verdad. El otro equipo es muchísimo mejor que nosotros. Y nosotros hemos hecho una putísima mierda. ¿Por qué pasa esto? No lo sé. No sé por qué hay tanto desequilibrio algunas veces este tipo de partidas, la verdad. No entiendo el por qué. Hay otras que sí, hay otras que no. Pero... Esta, pues, ha tocado. Ha tocado, pero bueno. Yo creo que el mozzi lo veo bastante jugueto. Lo veo capaz de cargarse a la pavo de esta. Lo que pasa es que tiene una pose de mierda, efectivamente. Y por eso ha muerto, ¿no? Este tío mirando a la zona de garaje cuando tiene a uno el cotrucción y el otro lo tiene en la ventana. Bueno, fantástico, la verdad. Es que, literalmente, es la peor partida de la semana que he jugado, bro. Es increíble. ¿Qué tiene? ¿Fusero abajo o qué? Wow. Wow. Bueno, pues nada, chavales. Eh, fantástico. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, sugerición, se agradece. Y nos vemos en la próxima. Increíble. Wow. La verdad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!